Oye, trinovela no, no serie, serie, novela serie, o sea, yo no puedo comprometerme a ver 120 capítulos, ni 80, o sea, casi 40. Oye, qué buena actriz, haciendo la del marido que ya te hartó, cuando en la vida real estás muy feliz y plena. Claro, no pude sacar de mi vida, pero tuve que imaginarme, no, vencé a mi ex. Rosalina es una mujer que bien sabemos, ama los animales, de que aquí en México salió una situación con una cantante con un cero, no sé si lo vi que es que, bueno, se puede cacería, ya han perdido con ratos millonarios, ya han perdido proyectos. ¿Crees que esto es válido, perder proyectos por una afición personal? No te puedo crecer, porque yo soy una persona muy pasional con los animales, pero a la misma vez pienso que el visión es una estrella y la adoro, así que no me quiero meter en ese vídeo, pero, oye, oye. ¿Películas para este año? No, estoy en Divius Maze, no tengo tiempo, tengo tres meses del año para hacer una peli, así que déjame ver si se me da, pero estoy en la incertidumbre, si me quedo con mi niña por tres meses antes de volver a trabajar y si me voy a hacer una peli, no sé, deja ver qué pasa. Oye, leí que quieres tener más hijos. Me muero por tener uno más, déjame ver si se me da otra cosa, estoy buscando bebé, así que ese es el próximo proyecto. Hasta luego, estás haciendo la tarea. Estoy en tarea. Gracias. Gracias. ¿Qué fue esta experiencia para ti? Le voy a Zuleika, la puertorriqueña. Gracias. Gracias.